El fiscal dictó 20 meses de prisión preventiva contra Francisco Jara Aguirre, asesor técnico del congresista Guillermo Bermejo, por estar implicado en el caso de los operadores de la reconstrucción. La fiscalía sostiene que Jara Aguirre era el encargado de repartir el dinero que se sacaba irregularmente por las obras en Piura a cada uno de los miembros de esta organización. También se dictó la misma medida para Mario Espinoza Vera y Jorge Bernal Barranzuela. En cambio, el Poder Judicial solo impuso orden de restricciones para Robert López López, Máximo Palacio Lazos y Josep Lombardi Lizán.